Buenas, soy Hugo del Pino, guitarrista flamenco y esto es guitarra flamenca desde cero. Hoy vamos a hacer la review de estas cuerdas. Las cuerdas Noblog de Carbono 300, ahora las veréis más cerca. Llevo un par de días con estas cuerdas. Ya os dije que íbamos a hacer algunas revisiones de las cuerdas para intentar ayudaros un poco. Ya os digo que yo estoy poniendo las cuerdas en esta guitarra, mi guitarra que lleva conmigo poquito tiempo, mi guitarra negra con la tapa esta roja que veis. Y bueno, tenía ganas de experimentar y de volver a probar algunas marcas de cuerdas que hace mucho tiempo que no uso. En este caso, os traigo la revisión de las cuerdas de Carbono de Noblog. Ahora las vais a ver por aquí. Y nada, llevo un par de días, puse las cuerdas hace un par de días para que las cuerdas no se vayan, no se me desafine mucho la guitarra. Y bueno, la verdad es que estas cuerdas me han sorprendido gratamente. Aunque a mí no me... Como dije antes, si no has visto el vídeo, pues revísalo. Pero como he dicho anteriormente, a mí las cuerdas de Carbono no me suelen gustar, sobre todo por el tacto con la primera cuerda. Pero estas cuerdas me han sorprendido para bien. Y bueno, os voy a tocar un poco y os digo mis impresiones, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! Bueno, la primera impresión es que las cuerdas están muy equilibradas con relación a las cuerdas que yo tenía antes. Son cuerdas contundentes en el sentido de que tienen bastante volumen. Los bajos me encantan y los tiples, pues tengo que deciros que a mí me gusta el sonido, no es un sonido... Yo el recuerdo que tengo de las... Porque hace muchísimo tiempo que yo no pongo Carbono, pero el recuerdo que yo tengo de las cuerdas de Carbono que yo había puesto antes... Era un sonido demasiado estridente y con demasiado volumen. Todavía lo sigo pensando, pero estas cuerdas... Siguen estas cuerdas... Siguen estas cuerdas... Sí son... Le falta todavía un poquito... Para mi gusto... Le falta un poquito de la calidez... Hecho de menos la calidez... Y... El poder bajar un poco más de volumen... De... De... Porque es que menos de esto no puede bajar... Del nylon... Pero... La verdad es que me ha sorprendido gratamente... Está muy equilibrado el juego... Tiene un armónico bonito que se queda allí en el aire... Pero... Yo... Es una cosa... Es una... Es una percepción absolutamente personal... Yo me sigo quedando con el nylon... Sobre todo porque... La primera es demasiado fina... No me gusta el tacto con la cuerda tan fina... Y además es que puse las cuerdas ayer... Y ya casi que estoy sin uñas... No he estudiado mucho con la guitarra... Porque sé que como... Que si me quedo... Me pego... Una mañana entera con la guitarra... Eh... Me deja sin uñas... Porque tengo las uñas muy finas... Entonces... Quiero probar... Porque sí que es verdad que me ha... Me está gustando mucho... Se queda allí en el aire... Me está gustando mucho este juego... Pero quiero probarla... Y ya os diré... Tengo... Además tengo... Este mismo juego... Pero en... En media... Media baja tensión... En la guitarra de Ciprés... Con cuerda de nylon... La versión de nylon... Y la verdad es que me ha gustado mucho... Está además... Está un pelín blandita... Pero la verdad es que me... Me ha gustado mucho... Os voy a tocar un poco por medio... Para que veáis como suena... No... entonces, conclusiones recomendaría este juego rotundamente sí recordad que este juego a esta guitarra le va muy bien pero aunque a mí, aunque personalmente a mí me sigue gustando más el nylon, pero le va muy bien sería cuestión de que tú pruebes en tu guitarra porque seguramente esta cuerda en otra guitarra tendrá otro resultado diferente y en ciprés tendrá otro resultado diferente porque el ciprés es un poquito más agudo que el palo santo entonces, calidad, precio merece la pena la afinación es muy buena y nada os animo a que las probéis y vayáis encontrando la cuerda que más os guste bueno y hasta aquí la clase de hoy nos vemos la próxima un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo